A todos los camioneros Le dedico mi canción Que recorre en toda España Y tiene buen corazón Si algún sorda o le para Y le hace el autoestop Con la sonrisa en los labios Con la sonrisa en los labios Le ofrecen su camino Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A todos los camioneros Un consejo en mi canción Ser prudente y corres poco Que llegar es lo mejor Si alguna rubia te para No aproveites la ocasión Vete derechito a casa Y que siga la mosita Praticando el autoestop Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Hola Vicente eso es Y si alguno te recuerda Cuando te vean por la calle Y si alguno te recuerda Te abrazarán como amigo Por lo que tú hiciste antes Camionero, oh camionero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh